¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de MyTimeAtSandrock. Vamos a seguir aquí. Vamos a ir quitando las cositas, como el escenario, que ya lo tengo hecho. Bueno, me falta poner lo que hice anoche, antes de irme a acostar, y ya lo tenemos. Pues nada, vamos a ponerlo, y también tenemos que hacerlo del fósil, y creo que se quede un plumero. ¿Por qué no la puedo contestar? A veces que la puedo contestar y otras no. Este es el escenario. Vamos a dejarlo aquí. No me digas que he hecho lo que no era. Y porque me salen las dos cosas, por Dios. Madre mía, ahora voy a volver a empezar. Lo bueno que ya voy a hacerlo rápido porque... Aforo. Lo voy a hacer rápido porque... Ya tengo agua, ¿sabes? No sabía dónde estaba. Soporte de escenario... Ah, que tenía que hacer dos cosas, a lo mejor. Y no lo sabía. He hecho el aforo del escenario, pues ahora tendré que hacer el soporte del escenario. Talas de madera. Varitas de bronce. Ah, pues eso yo no puedo hacerlo. Yo no he llegado ahí. Los haz de piedra tampoco tengo... No sé si las puedo hacer aquí. Pues eso va a ser complicado, ¿eh? Por eso yo no lo tengo. A ver. A ver si voy a tener que subirme o algo. A ver, voy a mirar la misión porque no... ¿Dónde era? Aquí. Ah, que le tengo que quitar primero. Pues otra cosa que no tengo. Madre de Dios. Martillo de bronce no tengo todavía. No he llegado al... A ese porcentaje. Bueno, voy a ir a entregar esto. Vale. Vale, vamos a entregar esto. ¿Dónde está aquí la mía? Bien. Vamos a lavar. Ahora, eso es un reliquio de mirada. Mantén tu ojo de... Entonces, puedes ponerlo en... Ok. Aquí hay algo. No sé qué es. ¿Están realmente libres? Siempre creo que no hay algo así como un lunch libre. ¿Qué es esta medicina en realidad? Sí. Me pone enfermo este... El pajaro de este. I'm good, Doc. I'm good. I'm good. Yeah, it's healed. Surely a bird would never missle a us. Impossible. Animals are pure of hearts. I'll take 20. I'll take 20. No, 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 no. What? It's free. It's free. Go. Go. A ver si me lo das A ver si me lo das ¿Cuántas pedras tengo? ¿Claro? Solo... ¿Quién es el nuevo construyente? Que no sea solo hoy Bueno, un ratillo, porque también ver así A ver, vamos a ver qué es esto Tenía que hacer lo del... El plumero también Nos quitamos de encima todo esto Sí que es Enterrado en el pueblo, ¿no? Oh, hola, joven No te sientes el nuevo construyente Soy Mort Eh... Yeah So long, partner Vale Vamos a la siguiente Pues tengo que... Que ir al tercero Es aquí... Es aquí... Creo que es fuera Creo que es fuera Quizá tenga que... Poner el plumero Y... Y usarlo, ¿cómo va esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha cambiado? Lo está cambiado A ver... ¿Se ha cambiado? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha cambiado? Por aquí atrás quizás No veo nada Basta Yo creo que ya está ¿O hay algo más? Que vea yo no hay más A ver que vea bien La misión que es Va, vale, ya solo tengo que hablar con él Vale, vale ¿Está aquí? Está por aquí atrás Agüita ¿Qué es esto? A ver Vamos a tener que hacer Las nuevas estas porque Tenemos más hachas y picos Nos falta todo lo demás Madre de Dios A ver Tenemos esto Esto habrá acabado ya Lo que sea esto Vamos a poner Esto mismo Eh Eh Vamos a poner esto aquí Bueno Bueno Pues vámonos allí A ver si conseguimos Bronce Era en el 3 He llegado al 3 Creo Pero no sé muy bien Cómo va eso La verdad No sé muy bien No sé muy bien Cómo va Perfecto Aquí podemos Aquí podemos llegar a Al cobre Que es lo que me hace falta Esto Cobre Lo que sea Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Pues tengo que ir porque hay unos cuantos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vale. Y esto era aquí arriba. Y aquí podemos pillar algo que esté por aquí. A ver. Vamos aquí. Y aquí había algo más. ¿Era esto? No. Circuito simple. Yo creo que ya, ¿no? Bueno, hemos conseguido un general, que era lo que queríamos. Y piezas ahí que no sé para qué sirven, la verdad. Pero vamos a verlo. Vamos a poner la noche. Que se vaya haciendo los lingotes. Vale. Tenemos el hacha. Que sería este. Y me hace falta... No sé qué son estos. Esto. Y la losa esa, no sé cómo será. ¿Esto qué es? ¿Se obtiene en el mercatillo? Pues habrá que ir a buscarla. Espérate. Me voy a llevar al caballo. Que no me queda mucho tiempo. ¿Lo que es esto? El mercatillo. ¿Qué precio, chaval? ¿Qué más puedo vender? Voy a vender. A ver. Si llego a 400. Es que no voy a llegar. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Una barbaridad el precio. Voy a pillar antes de que esto el... Hago un encargo que sea caro. ¿O qué precio, tío? Una barbaridad el precio. Algo de caucho. Soporte de escenario. Soporte de escenario. 11. Venga, ponte esto. No sé si ya puedo hacerlo, pero... Joder. ¿Qué precio, tío? Lo que no sé dónde se hace el aro ese. Aquí es. Aquí es. Es aquí. Para misión 11. ¿Qué? 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 Necesito más. De caucho tengo más. Voy a gastar la energía que me queda ahí arriba. A ver si me sale algún resto más de caucho. Voy a gastar la energía que me queda ahí arriba. Ah, que se lo puedo entregar. No se lo puedo entregar, ¿no? Vamos a dormir porque no podemos hacer una cosa. A ver, ¿qué hay aquí? Losa de piedra, que es lo que me queda ahí. Es una faena, la verdad. Porque son 800. Lo de la piedra esa. Es una faena. De caucho no me ha salido. Es la única forma ahora mismo de pillarlo. La piedra esta. Bueno, portece. ¿Cuál ya no es el caso? ¿Tiene pintaes el caso? Es el caso. A mi mismo me toca vender algo así cocho. A ver si me sale un poco de... Bueno voy a tener que ir a soltar cosas. A ver si puedo vender algo aquí. Estos de piedra... No. No sé qué vender más. El reciclado se acaba sin combustible. Aquí se pueden vender todas las cosas creo. Esto lo tengo que guardar, todo esto lo tengo que guardar. Esto no sé para qué sirve la verdad. Ahora mismo no... Voy a vender esto. Aquí se encuentra fácil. Bueno puedo vender esto. ¿Qué más puedo vender? Voy a vender un poquito de esto. A ver. Creo que lo tengo. El caso... A ver qué es. ¿Pico o hacha? Que no me acuerdo. Pico. Voy a comprar esto antes. Ah, que hoy ha subido. Hoy ha subido. Pues sí que estamos. Le vendo el bronce y ya está. Yo sé que le vendo. Le vendo algo y ya está. Le vendo algo y ya está. Lo compro y ya está. Porque si no... Eh... Le vendo esto. Adiós. Que no me ha dado todavía con eso. Eh... No. 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 Yo no me lo daba una, ¿eh? Ya tenemos pico y el hacha Sería lo mismo Ya que no le puedo hacer ni de cachondeo Perfecto Fancy seeing you here Since we're both finished, let's put the stage back in business Ta-da, this looks great You know what, it feels so nice to work with a really good builder like you Well, I guess we're done Anyway, do you mind doing the honors and telling her we finished? La verdad que fealdad, por Dios Que cosa más fea Vale, pues vamos a decírselo Era esta, ¿no? ¿Me va a tocar entrar? ¿Dónde estás? Ahí estás Mañana por la mañana Vale, 800 está bien Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser hacer también el hacha Pero quizá mañana A ver si baja un poquito el precio Aunque hoy, joder Eh... Ahora tengo un mejor Cuando es Me la fiesta Lo ha dicho mañana por la mañana, ¿no? Esto de K8 ya está Vale, pues lo ha dicho ¿Había algo más por aquí o no? Ahí está Creo que ya No sé que pueda quitar esto también Sí, puedo quitarlo Por favor Y esto sí que no Esta espada Agua y esa espada Bueno, vamos a ir dejándolo Eh... Voy a andar aquí Haciendo cositas A ver, vamos a ver si... No, porque no me sale nada De la fiesta La fiesta es en... Eh... Voy a asomarme Pero se supone que es mañana Por la mañana Aquí está Manson Este es el hombre Pero te piras ¿O qué? No sé si se va O... O se jovila Y ya está Este era... No, no, no era este Había uno de ropa Que puedo vender La camiseta que me han dado Creo que era este Os confundo En unas y otras Es que os parecéis Perdona A ver, la camiseta que me han dado Fue ahora Y me han dejado lo de pasta Pues vamos a dejarlo aquí La he cagado ahí Eh... Bueno, mañana Estamos en la fiesta Voy a... Farmear un poquito por aquí De lo que me quede Y... Y nada Lo que podemos hacer Quitar esto Y poner otra cosa Y intentar hacerlo ¿No? Vamos a intentar hacer... Use... Una cosa nueva Esto Esto es nuevo ¿No? Pues nada Vamos a hacer eso Y nada Si te ha gustado Dale a like Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego